Y bueno, después de eso, claro que después de todos los análisis que me hicieron y todo, muchos doctores pues me decían que todo estaba bien, ¿no? O sea, no era algo que simplemente pasa. Ajá, sí, que no, o sea, que siguiéramos intentando y que eventualmente pues pegaría y ya. Y pues así lo hicimos, tuve muchas revisiones después, posteriores, dos meses siguientes y todo, hasta que pasaron ya casi los dos años de estar intentando, año y medio más o menos. Y ya dijimos, pues yo, o sea, no es normal, o sea, no es normal que, pues que no esté pegando, que no esté pasando, si ya nos embarazamos una vez y tal. Y ya fue cuando decidí ir ya a una clínica de fertilidad como a tener ya más información real, porque pues hay ginecólogos buenísimos que son súper preparados, pero no están, no son expertos en fertilidad, biólogos de la reproducción. Entonces decidimos irnos por ese camino y ya pues ahí ya salieron otras cosas que, pues que estaban afectando o influyendo a que no pudiera embarazarme. Terminamos en in vitro. ¿Era por tema tuyo? O sea, ¿por cosas tuyas o por cosas de esa variedad? Era por un tema mío, que es la reserva ovárica, que la tenía, bueno, la tengo muy disminuida. Entonces. ¿Y eso influyó para lo del otro bebé o no tiene nada que ver? Podría ser, pero no lo vamos a saber nunca. Podría ser porque la baja reserva ovárica está asociada con mala calidad de óvulos o con no la mejor calidad de óvulos. Entonces, digamos que de todos los óvulos que a mí me quedan, pues es difícil encontrar que sean de buena calidad. Entonces, aunque la malformación, la trisomía 9 tiene que ver con la unión de las dos, o sea, de esos dos cromosomas, que es el número 9, hay muchos, hay muchos cromosomas, ¿no? Entonces podría ser una malformación del cromosoma 13, 18, 21, 4, o sea, la de nosotros fue el cromosoma número 9 y eso significa que la unión es lo que, la unión de ese cromosoma de papá y mamá fue lo que no pegó correctamente. Ok. Pero podría ser que influyera, pues, en no estar teniendo óvulos de buena calidad, no lograr un embarazo sano y formar embriones que no estén genéticamente bien. Entonces, no lo vamos a saber nunca, pero pues sí es un factor importante que las mujeres tenemos que saber, ¿no? O sea, que es información valiosa y si tú quieres ser mamá el día de mañana, pues es bueno que sepas cómo está tu reserva barca. Claro. Y que nadie nos lo dice, ¿eh? O sea, este tema... Nadie. Nadie lo habla, o sea, nadie lo habla, nadie nos lo explica y así, o sea, la verdad. O sea, ¿y ahí cuando decides tenerlo in vitro, o sea, fue la primera vez que pegó? Sí. ¿O tuviste que hacerlo varias veces? No, decidimos hacer el in vitro y claro, como mi reserva ovarícica es tan disminuida, tú tienes que hacer extracciones y cuando la tienes tan disminuida es bien complicado que salgan muchos óvulos. Entonces, para tú tener una buena cantidad de embriones sanos y poder tener altas posibilidades de tener un exitoso in vitro, pues necesitas óvulos varios. Entonces, ahí estaba mi reto, ¿no? Yo tuve que pasar por varias extracciones, entré varias veces al quirófano, me hicieron muchos análisis de mi endometrio, este, de varias cosas y... Pero bueno, ya que juntamos, teníamos cinco embriones y de esos cinco embriones que mandamos a analizar, dos eran los que estaban bien. Entonces, usamos esos dos, yo me puse esos dos embriones que teníamos sanos porque, bueno, mi médico analizó mi situación en específico, él no pone más de dos embriones a nadie, pero por mi espacio, por mi tamaño, por todo, me dijo, sí los aguantarías, si quieres ir con dos, vamos con dos, si quieres ir con uno, te pongo uno y guardamos el otro. Entonces, al tener yo dos embriones que no sabíamos en ese momento cuando me los puse que eran, no sabíamos si eran hombre o mujer, me puse los dos para aumentar probabilidades de éxito, ¿no? Porque, pues bueno, si tienes dos, pues tienes más chance de que alguno pueda pegar, aunque puede ser que peguen los dos o ninguno. Y así lo hicimos, me puse los dos y pegó nada más Hime. Y ya después me enteré, pasando el tiempo, ya pregunté, ya que había nacido Hime y todo, pregunté qué sexo era el otro embrión que nos habíamos puesto porque, pues ellos saben, ¿no? En el análisis que les dan cuando les entregan los resultados genéticos, ahí viene el sexo y era otra niña. ¿Ah, sí? Ajá. Mira. Oye, fíjate que cuando, te voy a contar una cosa que es súper secreto, pero te la conté un día por el Instagram, que justo cuando yo veo que cuentas todo este tema del in vitro y así, o sea, ¿no sabes cómo me ayudaste como a yo poder sanar eso? Porque Máximo, mi hijo también es in vitro. Ajá. Pero nadie, o sea, literal, creo que saben tres personas. O sea. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no saben. Ahora ya no. Y te lo juro que cuando, o sea, pero cuando te vi a ti contarlo tan natural y así como que me hiciste entender esa parte de, pues no pasa nada. O sea, no es lo peor del mundo. De alguna manera yo me sentía como, ¿cómo hice esto? O sea, como que de repente te llegan cosas de que si no es natural, que si no sé qué. Y la verdad que también pasé un proceso. Realmente aquí el que no, como que el que has contado, tenía como mucho, o sea, como que producía mucho esperma, pero lento, algo así, Andrés. Ajá. O sea, él era el que hacía y a él le dieron como después como unas vitaminas y cosas así. Y luego, pero entonces como ya habíamos hecho todos los estudios, y a mí me habían quitado los óvulos y tal, pues entonces ya seguimos como el tema del in vitro. Si es verdad que yo después no me tuve que estar inyectando, porque sé que hay gente que se tiene que estar inyectando y así. Yo nada más me inyecté hasta que me hicieron, o sea, cuando ya te los ponen. Y luego ya no, ya no, o sea, ya no necesité, porque realmente no era el problema, o sea, algo dentro de mi, ¿sabes? Sí, pero, pero te digo, cuando yo te escuchaba hablar y decía, o sea, es que sí, no, no, no hay problema y es algo tan natural y así, pero aún así como que me costaba y yo no lo decía y lo decía, ¿qué le van a decir a mi hijo y esto? Y luego hasta en terapia lo traté, ¿sabes? De decir, ¿qué hago? O sea, lo cuento, no lo cuento. Y ya mi terapeuta me ayudó así, pues a verlo como lo más normal. O sea, el día que alguien te diga, pues sí, ¿qué? Y aquí está mi máximo, ¿sabes? Sí, pero sí, la verdad que te agradezco porque gracias a tu historia, o sea, también yo me pude abrir y pude sanar eso y verlo como algo natural. Yo hice hasta con mi hijo como tema de biodescodificación de que se lo decía en las noches y así, porque nunca realmente lo he hablado directamente con él. Sí, sí, es un tema que, o sea, obviamente se lo quiero contar. Digo, no es porque sea nada del otro mundo, pero que me gustaría que lo supiera. Y sí, yo también me pasó que eran dos y pegó uno. La verdad que nunca pregunté ni qué era ni nada del otro, pero sí pegó uno. Tuve también una experiencia un poco fuerte porque cuando ya me los ponen, vas a la revisión y me dicen que no había pegado. O sea, que sí había pegado uno, pero como que no estaba creciendo. Entonces, el doctor me dijo, te voy a dar una semana porque no soy tu doctor. O sea, yo por mí te lo sacaba, me dijo. Pero como no soy tu doctor, te voy a dar una semana a que venga tu doctor. Y entonces, cuando ya te revise tu doctor, pues si no creció, pues ya te lo van a tener que sacar. Y claro, yo súper triste así esa semana. Y como dices, no te esperas nada de esto. Y pues nada, llegué al doctor, me acuerdo perfecto. Y cuando ya me dijeron que sí, que tú ibas súper bien y así, bueno, la alegría del mundo. Pero sí, o sea, hoy veo a mi máximo y digo, es un niño igual que todo el mundo. O sea, que todo el niño no pasa nada. Y realmente yo creo que muchas veces está en uno todo lo que te metes que lo que es. Porque es algo, pues es de la vida, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, veo este tema, por ejemplo, con, no sé si ubicas a Jimena Longoria, que también se estuvo ya inyectando, este, Mariana también. O sea, que veo que varias han tenido que pasar, a lo mejor no lo mismo, pero que al final no es, yo lo digo, muchas veces pensamos que el ser mamá y el quedar embarazadas es algo fácil, pero no.